¿Qué le pasa al Arsenal? El equipo de Mikel Arteta comenzó la temporada como uno de los contendientes a llevarse la Premier League y a competir por la Champions y otros títulos domésticos en Inglaterra. Al inicio de la campaña superó al Manchester City para ganar su primer título, el Community Shield, y desde entonces supimos que los Gunners iban en serie. Lamentablemente, el cierre de 2023 no fue el esperado, ya que de poder terminar como líder del campeonato del año, se alejaron hasta la cuarta posición debido a dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos del año. Primero empataron contra Liverpool 1 por 1 en Anfield, luego cayeron frente a dos rivales de Londres, West Ham United 2 por 0 y Fulham 2 por 1, el primero en casa y el segundo como visitante. Pero si nos vamos a los últimos cinco partidos, apenas suman un triunfo y un empate, es decir, cuatro puntos de 15 posibles. El entrenador vasco adjudica el mal momento a varios factores, pero el que más le preocupa es la contundencia, ya que asegura ser uno de los equipos que más oportunidades genera, pero le falta dominio en el área. Y en la derrota contra el West Ham United podemos ver esto reflejado en números. Fueron 77 balones tocados en el área, 30 disparos en total. Hace un año los Gunners eran líderes de la Premier League tras 20 partidos jugados, con 50 puntos a dos del Manchester City. Ahora, tras las mismas 20 jornadas, ocupan la cuarta posición con 40 puntos. Como sabemos, el Arsenal no ganó la Premier League la temporada pasada, a pesar de esa ventaja. Ahora está a cinco puntos del líder momentáneo, el Liverpool, que precisamente será su primer rival de 2024, pero en duelo de la F1. ¿Crees que Mikel Arteta corrija el rumbo de su equipo? ¿Crees que Mikel Arteta corrija el rumbo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.